Esta semana en Tuxpan. Bienvenidos a un semanario más de las actividades realizadas del 16 al 20 de octubre de 2017 que destacaron en nuestro bello puerto. Autoridades municipales inauguraron la pavimentación con concreto hidráulico en la calle Rosa de la colonia Los Pinos. Esta obra beneficia directamente a más de 200 habitantes que durante 30 años gestionaron esta mejoría en su colonia. Del 2014 a la fecha, el Ayuntamiento de Tuxpan ha entregado 1.333 cubetas de pintura para el mantenimiento de 324 planteles escolares del municipio, como parte de los apoyos al sector educativo. La reciente entrega, con la cual se completó la meta de atención total, se llevó a cabo la semana pasada en la Plaza Cívica, con 106 cubetas de pintura a 34 directivos. La Dirección Municipal de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca entregó 2.500 arbolitos, palo de rosa, caobilla y leucaena, que servirán para reforestar 20 hectáreas en diferentes zonas del municipio. Un dato interesante es que en lo que va de la presente Administración Municipal, se han entregado 40.000 plantas de especies frutales y maderables, con las que se han reforestado 350 hectáreas en diferentes zonas del municipio. Con una inversión de casi 4 millones de pesos, el Gobierno Municipal rehabilitó el Camino Sacacosechas y ejecutó obras complementarias en la comunidad de San José el Grande. Con esta obra, se benefician a un número importante de productores, que a partir de ahora podrán comercializar sus productos sin preocuparse por las condiciones del acceso a sus parcelas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!